El pollo, el chile cascabel, el chile chipotle, el chile pasilla. Ya con un toque muy del altiplano, ¿no? Porque el original de Puebla le pone mucho el de ajonjolí entero, así, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que el mole, para empezar, por lo menos son 15 ingredientes. Sí. Son muchos los ingredientes, sin embargo, nos basamos respetando las recetas, pero poniéndolo en nuestro toque distintivo. Ah, por supuesto, el toque del altiplano. Sí, exacto. Aquí, pues, bueno, la decoración. Sí, tenemos lo que son los ravioles, sí, ravioles típicos de Italia, ¿verdad? Sí, claro. Pero, sin embargo, tiene una salsa de bechamel con elote, cilantro y van rellenos de espinacas con queso. Ya, tenemos algo de nosotros, que es el elote y la espinaca. Sí, tenemos aquí otra receta, esta es agridulce, porque es carne de puerco con una salsa de mermelada y tenemos también lo que es coliflor, digo, repollo, perdón. Sí, de este lado son las empanadas. Estas empanadas son venezolanas, pero aquí hicimos, ahora sí que lo cambiamos, ¿por qué? Porque usamos masa, lo que es masa normal, este, rellenos de picadillo y papa. Ajá. Acá son los tacos de tinga poblana, como pueden ver, sí. Y de este otro lado, este es pescado, pescado al cilantro, sí. Sí, tenemos, bueno, acá los aditivos. No, para todos los gustos. Sí. Y los postres, ¿no, hombre? Ahorita, fuera dieta. Sí, acá es fin de semana, podemos aprovechar. Sí, claro. Tenemos lo que son las galletas rellenas de mermelada de fresa. Aquí tenemos la gelatina de rompope. Sí. ¿Cómo está visitando? Esto es un postre típico de Puebla. Ajá. Los uchepos. Ajá. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacerlo, ahora sí, un postre para que la gente de aquí los conociera. Están bien ricos, la verdad. Claro. De hecho, la base de masa. Masa, elote, este, y azúcar. Nada más. Muy bien. Que de hecho no es mucha la masa, es solamente lo que es el maíz tierno. Ajá. Es licuado con la, lo que viene haciéndose a pelmaza con la, con el azúcar. Y es lo que, prácticamente es puro, puro elote. Ah, muy bien. Arroz regional, los chiles emperadores van rellenos de camarones. Aquí tenemos otros chiles rellenos, ¿sí? Vale. Y de este lado, tenemos las empanadas rellenas de, de atún. A ver, le corten los papeles, miren. Sí. Este, de este otro tenemos las costillas rebozadas, ¿sí? Aquí tenemos lo que vienen siendo unos, este, crotones, con lo que es un dip de pescado, a base de pescado. Esta es la salsa de los, este, chicharrón. No, es costilla rebozada. Ajá. Y viene siendo con su salsa. De este lado está lo que es el piquián, el pollo, verde. ¿Sí? ¡Órale! Y pues ya, esto es toda la gran variedad que tenemos. No, no, no. Pues miren, además tenemos televidentes, una gran, una gran variedad de platillos. Y como les decían, pues muy, con un toque muy característico del altiplano. Por eso ese nombre que le pusieron y muy ad hoc. Qué bueno, qué bueno, Víctor. Pues felicidades por esto. Y tenemos televidentes, pues no nos cambian, porque ahorita vamos a, que ya inicie el evento. Ahorita fue rapidísimo. Antes de que inicie el evento formalmente. Entonces estarán viendo una panorámica del evento. Y desde luego estarán viendo cuando esté probando yo, degustando los sabrosos, los sabrosos, este, platillos que hacen mis agua, la saliva. Y luego mi camarógrafo ya después no lo van a ver a él, porque también van a ver que va a degustar todo. ¿Algún mensaje quieras tú mandar para nuestros televidentes? Y así es mi tía, Víctor. Pues mire, lo esperamos aquí en las instalaciones de la universidad para que nos conozcan lo que viene siendo la carrera de turismo sustentable. Y para que vean lo que somos capaces de poder, de ser unas personas, unos prestadores de servicios turísticos, pero gastronómicos. Tenemos conocimientos en gastronomía, en todo lo que viene siendo platillos de la región. Y así demostrarle a la sociedad mateualense de lo que tenemos una nueva carrera muy novedosa aquí en Mateuale. Que nos conozcan, estamos aquí esperándonos para que vengan a conocer. Y sobre todo que se promueva nuestra localidad, ¿verdad? Que ahorita en esta gran industria de turismo, que es la industria llamada Sin Chimeneas, pues es bien interesante que venga gente, que haya recursos para la gente de la región. Víctor, una pregunta más, antes de despedirnos, amigos, yo tengo duda con él, ¿cómo se llama el gorro ese? ¿Gorro? 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 Sí. Bueno, desde en todas las partes que he trabajado, este, pues, gorro. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, son dos tipos de gorro. Lo que viene siendo el gorro para chef y el gorro panadero, que es así como el de losito bimbo, ¿no se lo ha visto? Ajá. Ajá, ese, sí. Pero, pues, bueno, hasta ahorita tengo entendido que solamente el gorro. Sí, bueno, el gorro, amigo, que es muy bonete, muy así, muy alto, así, ¿verdad? Que se pone para que se distingan. Muy bien, pues, gracias, Víctor, te agradecemos. Estimamos también gente, no nos caen porque continuamos el programa Sin Mi Tierra. Ahorita ya de lleno entrando a lo que es la muestra gastronómica. Gracias a todos. Bienvenidos a esta muestra gastronómica que organizan los alumnos de Turismo Sustentable de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Campos Matehuala. Tengo el gusto de presentar a la profesora Juana María Vigil Sertuche, que viene en representación del señor presidente Francisco Javier Hernández Loera, presidente municipal de Matehuala. De igual manera nos da gusto presentar al profesor Jesús Torres Arias, en representación de la licenciada María Carmen Guerrero Esquivel, delegada de Turismo, Zona Altiplano. Asimismo, tengo el gusto de presentar al señor Juan Carlos Vallejo Gámez, del restaurante Monalisa de Matehuala. Al licenciado Juan Alejandro Guillén Castillo, de IMPOJUVE, San Luis Potosí. Bien, sin más preámbulo, cedo el micrófono para los alumnos de Turismo Sustentable, para que den un mensaje. Buenas tardes. El Grupo de Séptimo de Turismo Sustentable, le da las gracias por acompañarnos en esta primera muestra gastronómica. Y adelante, pasen a degustar. De igual manera, el ingeniero Moisés Coronado nos tiene a bien dirigirnos unas palabras, quien es el director del campus Matehuala de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.